Arracha el León, de Noi. Buenas tardes a todos y a todas. Sentimos empezar un poquito más tarde. Os pido disculpas, pero los atascos, las comidas, pues han hecho que vayamos un poco más tarde. Pero ya estamos todos y todas, así que vamos a dar comienzo a este taller que lleva por título País de Países y Plurinacionalidad. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los ponentes y a todas las ponentes. Agradecer que estén aquí y que utilicemos este espacio para reflexionar sobre una cuestión, eso que llamamos plurinacionalidad, que es una cuestión, yo creo, casi diría una asignatura pendiente del Estado español que está ahí todavía como uno de los retos a solucionar o por lo menos a abordar. Agradezco a todos y a todas las ponentes la presencia aquí porque cuando hablamos de plurinacionalidad, este tema no es un tema fácil, no es un tema sencillo, diría, que al revés, que es un tema bastante complejo y un tema no pacífico. Por lo tanto, yo creo que esta Universidad de Otoño y este espacio es un buen lugar y ahora además es un buen momento para reflexionar sobre esta cuestión desde diferentes miradas que están aquí presentes y que también, como se suele decir, quizás sea un momento oportuno de ir abriendo melones, el melón de la plurinacionalidad. Decía que era un tema complejo y un tema difícil porque yo entiendo que hay diferentes aristas que atraviesan la idea de plurinacionalidad, tiene diferentes dimensiones y, por lo tanto, el abordaje suele ser un abordaje complejo. Por lo tanto, por dar dos o tres datos, por contextualizar un poco antes de dar la palabra a los ponentes y presentarlos adecuadamente dos o tres ideas. Decía que es un tema complejo con muchas dimensiones y, por lo tanto, los abordajes se tienen que hacer desde diferentes perspectivas. Está claro que es necesario un abordaje jurídico porque, al final, cuando hablamos de plurinacionalidad, estamos hablando de forma de Estado y, cuando hablamos de forma de Estado, eso finalmente tiene que verse plasmado normalmente en la norma normarum, en la Constitución o en el bloque de constitucionalidad, con lo cual esa perspectiva más técnica o jurídica es importante. Pero también es un tema profundamente ideológico, político, porque, al final, cuando hablamos de plurinacionalidad, estamos pensando, nos estamos pensando como comunidad y estamos decidiendo entre todos de manera colectiva y entre todas cómo nos queremos organizar. Y también creo que es necesaria la mirada histórica. La mirada histórica. Las feministas hablamos siempre mucho de historia y de memoria porque, al final, nuestro territorio, los territorios, tienen un recorrido histórico que deja huella, que va dejando huella y que, por lo tanto, también deja aprendizajes. Y, entonces, para proyectar un futuro mejor, para dar solución al problema o a la cuestión de la plurinacionalidad, esos aprendizajes creo que pueden ser oportunos. Y también diría que cuando hablamos de plurinacionalidad hay una parte emocional y una parte afectiva. Es decir, hablar de plurinacionalidad es hablar de afectos, es hablar de identidades, es hablar de sentires, es hablar de relaciones, es hablar de vínculos y es hablar también de rupturas. Con lo cual, también creo que, como seguramente saldrá por aquí también, esa parte emocional y afectiva está ahí. En una primera aproximación, quizás, a la idea de plurinacionalidad, parece que a día de hoy hay un cierto consenso. Y me refiero a dos ideas básicas. Es decir, parece que hay dos ideas o dos conceptos de España. Por un lado, esa España que podemos llamar uninacional, uniforme, concéntrica, estrecha, que se construye de arriba a abajo y del centro a la periferia, que normalmente tiene ciertos matices liberales, autoritarios, conservadores, casi siempre. Y por otro lado está esa España que se reconoce en la plurinacionalidad como una España plural, como una España diversa, como una España con diferentes identidades nacionales. Pero, como digo, esta aproximación puede ser un poco de consenso, pero en cuanto empiezas a bajar el zoom y empiezas a aterrizar el concepto de plurinacionalidad o de España plural y diversa, empiezan a surgir los disensos. Y quizás sobre eso es sobre lo que hay que hablar. Y yo pondría encima de la mesa dos o tres cuestiones que luego, si quieren tirar el lío, tirarán los ponentes. A mí, la primera cuestión que me planteo, yo creo que a muchas de vosotras seguramente, cuando hablamos de plurinacionalidad, la primera pregunta es de qué estamos hablando. Porque no existe un concepto claro de plurinacionalidad, sino que a veces es ese significante vacío flotante que cada uno llena un poco a su antojo o en la medida en que lo entiende. Por ejemplo, yo como vasca, cuando hablo de plurinacionalidad, estoy hablando generalmente de un conflicto político y estoy hablando de la existencia de ciertos territorios donde hay un número importante de personas que no se reconocen en los símbolos comunes y que tienen un sentimiento nacional, identitario distinto. Pero también hay, cuando hablamos de plurinacionalidad, a veces se habla de diversidad cultural y de diversidad lingüística y a veces incluso todo problema de carácter territorial se sitúa bajo el parágrafo de la plurinacionalidad. Dígase, por ejemplo, la España vaciada. Por lo tanto, es importante saber de qué estamos hablando para poder, a partir de ahí, construir, que es la segunda idea que voy a lanzar, propuestas que den solución a esa plurinacionalidad, que respondan a las necesidades. Una vez clarificado el concepto, tendremos que ver cuál es esa fórmula, no sé si mágica, pero esa fórmula que tiene los mimbres suficientes para responder a esa idea de plurinacionalidad. Y aquí hay muchas cuestiones a tener en cuenta que desde hablar de asimetrías o del café para todos. Bien, en todo caso, fórmulas que tengan posibilidad de resolver de la mejor manera posible esa España plurinacional. Y por último, algo de lo que se habla poco también y a mí me parece interesante es hablar de procesos, de procedimientos y de metodologías. Es decir, cómo avanzamos hacia esa España plurinacional. Desde el momento en el que estamos, con el marco normativo que tenemos, con los límites, las oportunidades, pero también los límites que tenemos, cómo avanzamos en la puesta en marcha de esa hoja de ruta que responda finalmente a esa plurinacionalidad. Porque al final tenemos que hablar de la relación de los territorios con el Estado, pero también tenemos que hablar de la pluralidad que existe dentro de los propios territorios. Con lo cual, tenemos que hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con reconocimiento, que tienen que ver con garantías, que tienen que ver con construir en todo caso una comunidad inclusiva y nunca fracturada. Y todo eso, que parece muy teórico, también se resuelve a través de una metodología y de enfrentar las cosas de una manera determinada. Bien, yo he puesto algunas cuestiones aquí encima de la mesa. No me quiero alargar mucho más. Y voy a dar la palabra a la primera de las ponentes. Ella es Pilar Lima. Yo creo que la conocemos casi todos. Es una mujer luchadora, activista, que ha estado muy involucrada en algunas peleas que tienen que ver con algunas asociaciones de las que ella ha estado parte activa. Viene del mundo del trabajo social, pero ahora mismo es diputada en las Cortes del País Valencia y también es coordinadora general de Valencia, del País Valencia. Entonces, sin más, yo le doy la palabra y adelante. Muchas gracias, Pilar. Bueno, así me aplaudís, me relajo los nervios. Gracias, gracias. Lo primero, agradecer la presentación de la compañera. Es un placer compartir mesa con vosotras y vosotros. Para mí es una mesa muy importante. Pilar lo ha comentado. Es un tema muy complejo. Eso es cierto. Incluso a día de hoy yo todavía estoy aprendiendo sobre ello. Hablar de modelo de Estado, hablar del país que queremos, cómo nos vamos a organizar como país. Todo esto, cómo se estructura. Ese es complejo. Y creo que es algo que debe llegar a la gente, a la ciudadanía. Porque esto nos va a ayudar, nos va a ayudar a esa transformación social que también necesitamos. Humildemente, yo me he preparado una intervención y como quiero cumplir con el tiempo y que no se me escape nada de un tema tan interesante, repito, y tan importante, y daros la perspectiva valenciana. Y, bueno, también dar las gracias a la Universidad de Otoño de Podemos para dar esta oportunidad de transmitir esta mirada valenciana sobre la plurinacionalidad. Para mí la plurinacionalidad es una característica ligada a la realidad de nuestro país y lo que siempre ha sido España, que es un país policéntrico, que es diverso, que es rico, con geografías diferentes, identidades diferentes, culturas, lenguas, tradiciones, y planteamientos nacionales muy diferentes en cualquiera de los territorios que la conforman. Pilar lo ha explicado perfectamente, que muchas veces existen esos disensos y esos conflictos dependiendo de qué territorio se trate. De hecho, si pensamos en los diferentes territorios, es cierto que observamos incluso variaciones internas muy importantes. En la propia Comunitat Valenciana no existe un rincón igual que otro. Si recorremos la geografía, de la comunidad autónoma de norte a sur, cada lugar tiene sus peculiaridades propias, cambios incluso en el uso de la lengua, las festividades, costumbres diferentes, variaciones socioculturales, gastronómicas de todo tipo. A mí me gusta hablar de la pluralidad nacional como un valor político, que nos define como pueblo. Se trata de un factor que está implícito en ese contrato social que nos sostiene como país, pero que, sin embargo, no tuvo un encaje amplio en el planteamiento realizado por los artífices de la transición. En su momento no supieron o no quisieron entender la coexistencia de diferentes identidades y, bueno, se establecieron claras limitaciones normativas bajo un régimen de democracia limitada que con el tiempo y ante su incapacidad para dar respuestas democráticas ante los conflictos, pues ha terminado en un bloqueo institucional sin vistas de solución a corto plazo. El diálogo y el consenso entre los actores políticos que protagonizaron el proceso constituyente impulsado por el activismo político y la movilización ciudadana llevó al planteamiento del Estado autonómico. Una fórmula que se configuró bajo la atenta mirada de militares afines al régimen franquista y que no daba salida plena a la plurinacionalidad de España. Pero que, a pesar de todo, fue la llave para el proceso limitado de descentralización. A estas alturas, compañeras, es una obviedad decir que el Estado de las autonomías está agotado como planteamiento territorial ya que la sentencia del Tribunal Constitucional 31 de 2010, la aplicación del artículo 155 y los tristes acontecimientos del 1 de octubre son hechos que no tienen vuelta atrás y que corroboran nuestra incapacidad como país a la hora de responder ante la cuestión territorial. Una crisis política que no se reduce solamente a un conflicto, sino que se debe en gran medida a la incapacidad histórica de las élites conservadoras para el diálogo y para dar encaje político a la plurinacionalidad contenida en España. Ahora, el Estado autonómico, como digo, muestra síntomas de agotamiento por muchas cuestiones. Cataluña es la más mediática, esto es algo evidente, Cataluña es la más mediática pero no es la única. La pandemia nos ha mostrado por ejemplo claras muestras de la importancia del autogobierno. Las comunidades autónomas son más cercanas a la ciudadanía además son las que gestionan el estado del bienestar. Está claro que el agotamiento del estado autonómico tiene que ver también con la gestión del estado del bienestar y con la distribución de recursos, la distribución de recursos que hay entre la administración del estado y las administraciones autonómicas. Hablamos de la concentración de recursos en Madrid y la proyección mediática que se hace de nuestro estado centrada únicamente en Madrid y Cataluña que es otra muestra de la necesidad de reformar el estado. Yo hay una frase que digo mucho compañeras y es que Madrid no es España y España no es Madrid. Hablamos por ejemplo yo lo llevo en mi camiseta para mí es muy importante de que estamos peleando una batalla contra la ampliación del puerto de Valencia una ampliación que afecta al parque natural de la Albufera que afecta a las playas del sur de Valencia que creará un colapso en la ciudad de Valencia colapsada por el tráfico y por los camiones donde hay muchos poderes y muchos intereses implicados. Los medios de comunicación no hablan de ello pero sin embargo nos enteramos de lo que pasa en el aeropuerto del Prat o en el aeropuerto de Madrid y se le da mucho bombo. Creo que esto pues bueno pues es otro ejemplo. Actualmente nos encontramos bueno perdón el Procés la España vaciada el sistema de financiación autonómica y también el corredor mediterráneo son muestras de la necesidad de refinir el estado hablamos del corredor mediterráneo que es muy importante para muchas comunidades autónomas a lo largo del arco mediterráneo es sostenible es ecológico es un medio de transporte en contraposición al corredor central la política de infraestructuras de este país también está centralizada y si valoramos la plurinacionalidad también debemos hacerlo a la hora de invertir en infraestructuras y en transporte actualmente existe una disyuntiva entre el proyecto de involución democrática de las derechas en un sentido recentralizador del estado o la construcción de un modelo federal en base a sus voces diversas que no son únicamente Madrid y Cataluña sino que están aquí bien representadas y como digo pues compañeras no solamente Madrid y Cataluña en este sentido es ya hora de o sea el tiempo nos ha demostrado que cerrarse en banda no da ningún resultado y que que si los diferentes territorios tenemos suficiente coraje para plantearnos en serio el nuevo modelo de estado debemos hacerlo a partir de elementos esenciales como son la convivencia democrática y pluralista así como el reconocimiento de la autonomía y la identidad de los pueblos sin embargo no hay que desmerecer tampoco el legado que nos deja el estado de las autonomías porque pese a sus limitaciones para satisfacer la histórica asimetría en las demandas de autogobierno contiene un principio de lógica federal que resulta útil como punto de partida para un futuro estado federal plurinacional un proyecto con capacidad de dar cabida a la pluralidad de identidades sin imposiciones y bajo un pacto libre y voluntario permitidme compartir que durante mi trayectoria dentro y fuera de la política siempre he estado totalmente ligada al asociacionismo por eso creo que la política que se hace que la política se hace con la gente y por la gente por tanto cuando pienso en un modelo de estado federal plurinacional lo primero que me planteo es cómo afectará la vida de la gente y me cuestiono cómo se puede comunicar la utilidad práctica de esta idea de organización territorial al conjunto de la sociedad y esto me lleva a una reflexión que mis compañeros Héctor Iubeca y Manolo Monereo hicieron en el libro España un proyecto de liberación esta reflexión consiste en entender que unir la cuestión nacional y la cuestión social significa apostar por construir un nuevo modelo de país significa que la ampliación de autogobierno como demanda territorial está totalmente ligada a poner como prioridad la mejora de las condiciones materiales de las clases populares porque la renovación del contrato social debe responder a la plurinacionalidad pero en primer lugar y tras la pandemia debe garantizar la corrección de las desigualdades económicas y el desarrollo del estado del bienestar en esta nueva etapa de reconstrucción Pilar si me paso de tiempo me avisas en coherencia con esta idea que acabo de comentar la necesidad del país valenciano para que salga adelante una reforma que haga más justo el sistema de financiación territorial está unida ¿a qué? a la necesidad de una reforma del sistema fiscal que dé un trato más igualitario y solidario al conjunto de los territorios fiscal pero al mismo tiempo tiene una relación directa que la une a la cuestión nacional y a la cuestión social porque todo todo aquello que esté dirigido a mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora tiene una traducción de soberanía para el pueblo tiene un resultado de mejora de autogobierno para la región y permite establecer una situación de igualdad necesaria para el diálogo sobre la reformulación de nuestro modelo de estado porque compañeras el diálogo es la única vía para encarar un reto que es esencialmente político la síntesis de esta idea es que el reconocimiento de los derechos nacionales tiene una relación directa con la garantía de los derechos sociales y este podría ser el leitmotiv de una república federal plurinacional donde la concepción de matria integre todas aquellas necesidades que las regiones y naciones tenemos en común pero que muchas veces intentamos defender de forma aislada y contraponiendo intereses territoriales teniendo en cuenta esta idea que he planteado se trata de que las demandas de mayor autogobierno no se hagan en contra de ningún otro territorio de hecho ni Madrid ni la ciudadanía madrileña deberían verse como Diana o retratados como mal ejemplo bajo ningún concepto sino que debe señalar a las políticas trampistas y neoliberales que mantienen unas élites y dirigentes políticos que provienen de una tradición reaccionaria y conservadora y que como Pablo Iglesias nos advertía la semana pasada siguen teniendo una concepción patrimonialista del Estado y lo entienden como terreno de combate político y lucha de clases por tanto y esto para mí es importante las fuerzas progresistas no podremos llevar a cabo el impulso de un proyecto federal plurinacional mientras sigamos fragmentando nuestra fuerza en batallas aisladas porque esto implica una desventaja táctica evidente frente a una derecha y ultraderecha que mantienen su dominación sobre el ecosistema mediático y que quieren dar la batalla cultural hasta las últimas consecuencias no podemos afrontar un periodo de reconstrucción desde las diferencias que nos separan o desde proclamas que dividen intereses compartidos ¿por qué? pues si hablamos de matria para mí la matria es que la sanidad valenciana salga reforzando de la pandemia pero también supone que salga fortalecida la sanidad catalana la balear la murciana la andaluza y la del resto de territorios mi matria es que la clase trabajadora y la juventud valenciana tengan acceso a la vivienda que dispongan de un mercado de trabajo digno que tengan derecho a una educación de calidad y que paguen una factura de la luz justa pero también quiero lo mismo para la clase trabajadora y la juventud madrileña la extremeña la gallega la vasca la navarra y del resto de territorios mi matria es que la infrafinanciación del país valenciano termine termine ya de una vez porque es una injusticia histórica pero debe abordarse en consonancia con una solución que cuente con el respaldo conjunto de regiones y que tenga también en consideración las características concretas de cada territorio pero sobre todo teniendo muy en cuenta que el principal problema sigue siendo el artículo 135 de la constitución española que responde a las recetas del austericidio mi matria es que seamos capaces de conseguir una igualdad entre mujeres y hombres que se radiquen las violencias machistas darle respuesta a la crisis de cuidados impulsar políticas de corresponsabilidad y la necesidad de expandir el estado del bienestar hacia esa dirección la patria es algo Pilar un minutito sí vale la patria es algo que debe dejar de ser un valor tradicional patrimonializado por la ultraderecha y el estado profundo para convertirse en un valor de futuro cuando hablamos de estado profundo yo me refiero a la actitud autoritaria y centralista desprendida por las resistencias planteadas desde el poder judicial que como ya sabéis y ya me entendéis y ya cierro con una frase y es que en este estado para que caiga este estado profundo deben caer los resortes de él la monarquía y debemos abordar la construcción de una república federal proinacional y ecofeminista pero para conseguirlo tenemos que estar unidas no podemos estar fragmentadas debemos estar todas en ello muchas gracias y perdón por haberme pasado un poquito del tiempo gracias ahora sí gracias Pilar por traernos esa visión desde el país valenciá ahora vamos a dar paso a Mario Zubiaga Mario Zubiaga es jurista profesor de la Universidad del País Vasco de ciencias políticas y de otros grados investigador con numerosas publicaciones sus investigaciones giran a veces alrededor de cosas como participación política en movimientos sociales movimiento nacionalista vasco teoría política contemporánea y es interesante destacar la colaboración con Eusco y Cascunch y otros centros internacionales en esa coordinación de un proyecto de un estudio teórico práctico de un marco de claridad europeo sobre el ejercicio acordado del derecho a decidir que permita la resolución de los conflictos de soberanía sin más adelante escarricasco Pilar buenas tardes a todos a Rachel León bajo estas luces casi de interrogatorio nos pedías nos pedías Pilar que aclaráramos que clarificáramos quizá algunos conceptos que a veces aparecen confundidos dentro del término plurinacionalidad y empezaría haciendo una referencia muy personal Don José María este país es un país plurinacional parece una obviedad pero hay que decirlo porque algunos parece que no tienen claro que estamos en un país plurinacionalidad y por muy reclaro que sea representante de una forma determinada de entender la nación española no corresponde a Don José María Aznar decidir quiénes son naciones y quiénes no son naciones de la misma forma que tampoco le corresponde a él o a sus corregionarios decidir si a los mexicanos les vino bien la conquista o no o si a mi tocayo le parece que hay gente que vota mal y que hay gente que vota bien es decir hay unas ciertas clarificaciones previas que hay que hacer en relación con el tema de la plurinacionalidad y en principio porque una nación no puede decir a otra comunidad si es o no nación todas las naciones inventadas hacia el pasado e imaginadas hacia el futuro son naciones que se autodefinen con lo cual nadie puede decir a nadie si es o no nación y tampoco voy a caer aquí en planteamientos ultraliberales de decirme junto yo con mis amigos tres o cuatro amigos si somos una nación política que tiene derecho a autodeterminarse porque tampoco sería cuestión digamos de llegar al absurdo pero como bien decías la plurinacionalidad y en eso tiene razón José María es un significante flotante y va a ser la única referencia que voy a hacer al mundo laclaviano tranquilos no voy a desbarrar por la línea laclaviana me voy a quedar solo en un par de términos que creo que nos vienen bien es un significante flotante porque flota y puede flotar desde la nación plural de Aznar y la riquísima variedad de las regiones de España pasando por lo que se ha puesto de modo hoy en día que es el gobierno multinivel y acabando en lo que se supone que es el faro que nos guía a todos y todas que estamos aquí que es un modelo plurinacional y confederal de Estado que es otro de los elementos que luego me gustaría destacar porque en este país evidentemente conviven naciones culturales es una obviedad es un hecho fáctico y hay quizá algunos partidos políticos que piensan que este problema lo van a solucionar por la vía de reconocimiento de las naciones culturales que conviven en este país pero es que además de naciones culturales hay naciones políticas hay comunidades políticas que quieren autogobernarse de forma irrestricta que quieren no ser heterogobernadas son comunidades que están presentes en espacios territoriales determinados con cierta conexión digamos con una tradición histórica de existencia de un sentimiento de identidad nacional y que en algunos casos son mayoritarias en esos espacios territoriales aunque son minorías permanentes a nivel del Estado y esas son las cuestiones que procedimentalmente hay que solucionar es decir el hecho de que haya naciones que son mayorías en sus espacios territoriales o en sus espacios territoriales en los que tradicionalmente históricamente se han proyectado y son minorías estables y estructurales a nivel del Estado y esa distorsión es una de las cuestiones que hay que saber gestionar porque la plurinacionalidad no puede ser entendida como la tolerancia desde la universidad desde la universalidad española a la particularidad catalana vasca gallega andaluza y es lo que muchas veces digamos se ha planteado desde incluso desde posiciones progresistas en el Estado español la universalidad siempre es la española y bueno vamos a reconocer y a tolerar las particularidades los particularismos y vamos a reconocer que bueno que para que estén más o menos tranquilos pues hay que darles una selección deportiva hay que respetar su lengua hay que dejar que sigan comunicándose en su lengua pero el caso es que eso nos limitaría a una conceptualización de la plurinacionalidad estrictamente cultural y no estamos ahí y hay otra cuestión también relacionada con lo que comentabas también Pilar la plurinacionalidad no es el problema territorial de España es uno de los problemas quizá compartimos todos y todas algunas cuestiones y yo creo una de ellas es la macrocefalia madrileña eso evidentemente se comparte pero no es el problema territorial y no conviene confundir los clívices los ejes de conflicto una cosa es el eje de conflicto centro periferia el otro rural urbano y el otro nacional y no se puede meter todo en el mismo saco decir no aquí hay un problema territorial entonces da igual a España vaciada que el problema que pueda haber las zonas rurales y todas las urbanas que las distintas periferias que los conflictos nacionales no los conflictos nacionales y la plurinacionalidad es algo distinto a todo eso aunque evidentemente como digo comparte algunas cuestiones pero en una cosa si tiene razón don José María que es que España no es un estado jurídicamente e institucionalmente plurinacional y ese es el tránsito que tenemos que realizar el primer tránsito es asumir que no solo es cultural que es político la plurinacionalidad y el siguiente y ese es el que puede permitir una gestión adecuada de este conflicto es pasar a un reconocimiento de una plurinacionalidad jurídica e institucional y desde el punto de vista la única expresión jurídico institucional de la plurinacionalidad la plurinacionalidad política del estado español es un modelo confederal es decir el confederalismo plurinacional es la única formulación jurídico institucional que verdaderamente verdaderamente responde a la plurinacionalidad política que es un hecho fáctico que supera como digo la mera plurinacionalidad cultural y aquí simplemente se trata de reconocer que ese confederalismo plurinacional es necesariamente asimétrico porque no todas las unidades territoriales que pueden conformar un estado español confederal y plurinacional tienen todas esas comunidades un autorreconocimiento nacional con lo cual por definición tiene que ser asimétrico vamos a entrar aquí en la explicación de lo que supone la gestión de la diversidad interna de cualquier organización y también de un estado pero el modelo clásico de Hishman cuando habla de salida voz y lealtad es un modelo teórico que nos permite entender perfectamente lo que estamos hablando para algunas comunidades basta con tener voz para que la lealtad se produzca o se manifieste pero en otras comunidades además de tener voz hace falta la posibilidad de salida de exit lo que Ramón Maiz por ejemplo habla del opt-in-out la posibilidad de salir es parte inseparable de la voz cuando hay una nación política cuando la comunidad en la que estamos hablando es una nación política por eso me parece bien que hayáis utilizado en la universidad de verano el concepto país de países pero a lo mejor hay que asumir que es país de naciones no es un país de países simplemente o es un país de países y un país también de naciones y más allá de la tolerancia multicultural la cuestión está ligada con una cosa que también comentabas Pilar que la cuestión de los afectos y de las emociones porque a veces cuesta entenderlo y cuesta entenderlo por ambas partes ¿estamos dispuestos a asumir y tolerar el goce del otro? ¿de verdad? ¿estamos dispuestos a asumir que el goce de los que queremos la independencia de Euskal Herria es el goce de que nuestra comunidad esté separada e independiente y se presente al mundo como una unidad política separada e independiente y que esa parte de goce no la podemos compartir con los que entendéis o podéis entender que vuestro goce es que vayamos al mundo como españoles? La gestión multicultural de verdad y diría yo multinacional exige que estemos dispuestos a asumir ese goce y no solo a tolerarlo a asumir ese goce de la otra parte y que eso hay que gestionarlo de forma práctica política y jurídica por eso hay y aquí ya termino con las referencias laclavianas el modelo confederal y la multinacionalidad confederal necesita un point de capitón algunos no creo que ya conoceréis el término porque habéis leído todos los los textos de Laclau y de CIS un punto de capitón que es un punto nodal que fija el sentido del significante flotante el significante flotante de la plurinacionalidad y del confederalismo hay que fijarlo y el punto nodal que fija ese significante flotante que lo ancla es algo tan sencillo como el derecho a decidir y el derecho a decidir entendido en este caso como una formulación jurídica y política distinta al derecho a autodeterminación no tenemos tiempo aquí de entrar en disquisiciones teóricas hasta que punto se puede separar o no una cosa de la otra yo creo que se puede separar en el sentido de que es un derecho que surge en el ámbito interno que no tiene la necesidad de apelar a lo que se define como condición inexcusable para el derecho a autodeterminación causas remediales causas justas no existencia de autodeterminación interna etcétera colonia teoría de la aguasalada las limitaciones del derecho a autodeterminación que es un derecho al final que se reconoce en el ámbito internacional el derecho a decidir es un derecho que puede reconocerse en el ámbito interno y que se resumiría en una cosa muy sencilla en el caso de Escaloría en el caso de Cataluña en el caso de las naciones del Estado que la minoría nacional porque todavía no sabemos además si es minoría o no es minoría pero existen minorías nacionales pueda preguntar al Demos del territorio en el que históricamente ha estado presente esa minoría nacional si quiere compartir el proyecto estatal independiente que defiende esa minoría nacional vasca en este caso o quiere compartir el proyecto estatal que defiende la nación española también presente en el territorio vasco porque en el territorio vasco hay proyectos nacionales distintos diversos que son perfectamente legítimos perfectamente legítimos la cuestión es que no hay posibilidad en este momento de elegir con cuál te quedas y ese es el problema fundamental el punto nodal que falta está muy bien pero ahora ¿cómo lo hacemos? ese es el problema porque una cosa es aclarar los términos conceptuales y otra cosa muy distinta es cómo nos lanzamos a esto que se ha llamado llamar los procesos destituyente constituyentes porque tienes que destituir y constituir al mismo tiempo tienes que desmontar una serie de cosas y tienes que ir construyendo otras cosas distintas bueno Xavi me figuro que lo sabe perfectamente porque a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX la constitución interna de la que hablaba Cánovas ha capado cercenado destruido todo tipo de intento de expresión y de constitucionalización de esa realidad plurinacional ahora esa constitución interna canovista se llama Deep State lo ha comentado Pilar es una fórmula hoy en día como todo hay que hacerlo en inglés pues bueno el Deep State sería la constitución interna canovista que hacía que sobre determinadas cosas no se podía discutir la monarquía etcétera lo has explicado bien en tu último libro en las naciones cuál es la evolución de esa cuestión entonces esos pequeños intentos que se hicieron de romper esa constitución interna la primera república en la segunda república como potencialidad también en el 78 como potencialidad abierta relativamente bueno la primera república bastante rápidamente la segunda también bastante rápidamente de forma bastante brusca y la la potencialidad teórica de la constitución de 68 con un proceso de erosión constante que comienza yo creo que el año 81 con el golpe militar pasa luego a los pactos autonómicos etcétera entonces ante eso ¿qué podemos hacer? entonces ahí tenemos un problema en esta coyuntura muy complicado porque por un lado lo ideal sería una solución ilustrada hacia el futuro moderna democrática una nueva ilustración de la que nos habla Marina Garcés y otros autores eso sería lo ideal pero como ese sueño ilustrado parece que no sale pues ahora estamos volviendo al pasado a un pasado por venir que sería el pasado por venir que nos plantea que nos plantea pues entre otros la semana pasada el señor Urcullo el endacario Urcullo diciendo que bueno aquí la solución del problema la tenemos en el año 1839 que es digamos el paso en el caso vasco en el caso catalán digamos la abolición foral es anterior son dos de siglo y medio antes en el caso vasco digamos la primera o más en el caso vasco la abolición gorda digamos del régimen foral es el final de la primera guerra carlista brazo de Vergara y la abolición del 39 entonces tampoco vamos a entrar en ese debate porque no me voy a alargar y vamos ahí digamos acortando aunque luego sobre eso tengo una cuestión interesante y alguna pequeña confesión familiar y esa la voy a hacer esa la voy a hacer esa pequeña confesión familiar os voy a leer un texto muy 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 breve Fernando el católico el de la unidad nacional juró los furos vascos en Guernica si hoy viviera comparecería ante el tribunal de orden público como posible implicado en alguna organización subversiva cuando además del concierto económico en estos momentos resulta totalmente insuficiente para las legítimas aspiraciones de todos los vascos aspiraciones que partiendo del autodeterminación llegarían al restablecimiento del pacto anteriormente pueblo-dinastía y hoy podría ser región-estado estas palabras son palabras dichas en 1974 por mi tío abuelo procurador en cortes por el tercio familiar carlista de la lina de Carlos Hugo socialismo autogestionario algo que está muy de moda hoy en día de izquierda y son palabras como digo dichas en el año 1974 por un procurador en cortes para que veamos un poco lo que hemos avanzado o no en estas cuestiones este señor mi tío abuelo procurador en cortes estaba defendiendo lo que estamos ahora intentando gestionar que es partiendo de la autodeterminación conseguir un pacto bueno todavía la dinastía parece que sigue viva desafiadamente pero bueno dinastía o no dinastía un pacto entre la región y el estado entonces la pregunta es ¿seremos capaces de hacer realidad lo que un procurador en cortes el año 1974 dijo públicamente y no fue procesado ni por sedición ni por nada parecido? ¿seremos capaces? ¿o somos conscientes de cuál es la situación que vivimos en el país? y aquí enlazo con un factor negativo nada baladí y es el factor Valencia del otro día el factor a por ellos el factor de la persecución que sufristeis en aquella iniciativa tan loable en Zaragoza defendiendo el referéndum pactado en Cataluña que salisteis vivos de milagro y el hecho de que la derecha no autoritaria en este país haya digamos adoptado como bandera fundamental de aglutinación y se supone que llegada al poder esperemos que no precisamente sea la unidad de España y una conceptualización de España absolutamente ya no diría franquista porque mi tío abuelo dijo extraño 74 es incluso hasta peor que franquista eso es un factor negativo y termino con los positivos digo por decir algo en positivo un minuto y termino con los factores positivos uno fundamental la sintonía que tenemos aquí una sintonía que es ideológica que es instrumental después de muchísimos años instrumental también es decir los modelos de acción política son modelos de acción política que compartimos no voy a hablar de cuáles son las sintonías ideológicas en tantos y tantos aspectos pero la articulación que estamos viendo aquí y que se puede ver de facto en lo que está sosteniendo en este momento el gobierno español que solo creo que es una articulación inédita en la historia de España o inédita o al menos muy puntual situación de crisis frente popular guerra civil algunos momentos de la primera república pero con los carlistas digamos por su cuenta pero bueno en todo caso si hay una articulación hay una coyuntura global que no es del todo mala tenemos al reino desunido de la gran bretaña con todos los reinos históricos ya preparados para dar el salto final y acabar ya con el reino desunido de la gran bretaña más luego Nueva Caledonia y Groenlandia y otros lugares y además esa idea de que las soberanías populares son precisamente la única forma de hacer frente a la democracia S.A. Sociedad Anónima de la que habla Seldon Golin u otros autores de forma que tenemos dos elementos positivos que creo que hay que aprovechar y hay que potenciar porque estamos de acuerdo como pocas veces en la historia estamos de acuerdo en lo que habría que hacer y quizá también en cómo tendríamos que hacerlo la cuestión es que digamos cuando cuesta cambiar un tribunal constitucional que es el que tiene que interpretar si la constitución vale o no vale si los dichos históricos valen o no valen si se puede interpretar si va a sa y cuesta cambiar ese tribunal constitucional pues las dificultades son obvias y termino con una frase en euskera digamos que da cierto optimismo es siña e quiñes e guiña lo imposible se hace posible por medio de la acción entonces si estamos de acuerdo pues vamos a pasar a la acción Escarri Casco Muchas gracias Escarri Casco Mario por las interesantes reflexiones que seguramente y aprovecho porque se me ha olvidado antes comentarlo que si nos da tiempo a hacer preguntas podéis pedir cartulinas y escribir la pregunta que si nos queda como digo un ratito pues bueno podremos también tener la posibilidad de que respondan los y las ponentes Bien doy la palabra ahora a Xavi Domene que conocido historiador profesor de historia de la Universidad Autónoma de Barcelona activista político escritor un libro muy recomendable como es Unaz de Naciones que creo que bueno que es una de las personas que ha reflexionado con mucha lucidez sobre estas cuestiones así que adelante Xavi me oís o es que no sé si bueno no os veo espero que me veáis vosotros a mí pero con esta luz es imposible alegre de estar vivo no sé si por milagro o no pero alegre de estar efectivamente vivo yo he pensado usualmente cuando hacemos este tipo de debates recuerdo otros actos de Podemos no me acuerdo si eran directamente de la universidad o otros actos de Podemos donde se hacían mesas de plurinacionalidad y surgía una pasión por estar en la mesa es decir en eso de qué es nación qué no es nación y de hecho aquí se podría reivindicar perfectamente que hubiera un representante de Canarias un representante probablemente de Aragón que también algún sector reivindicaba en ese sentido también la propia condición nacional de Aragón Navarra no sé tú antes me has dicho que faltaba alguien de Navarra pero no sé en Euskadi cómo lleváis esto de si Navarra esa parte no lo tengo muy claro pero qué quiero decir con ello que cuando montamos estos debates normalmente somos muchos lo cual explica la riqueza plurinacional de esta piel de toro nuestra es decir no sé si país eso ya no entro pero esta inmensa piel de toro nuestra y como somos muchas y muchos voy a intentar lanzar solo cuatro ideas como sugerencias para reflexionar sin más sin entrar mucho materia muy dura en ese sentido la primera idea que me parece obvia pero no por obvia creo que se debe olvidar o al menos para aquellos y aquellas que la compartimos y si no para discutirla es que homogeneidad no es igualdad igualdad homogeneidad no es igualdad de la misma manera que diversidad no es desigualdad lo digo porque en estos debates sobre la plurinacionalidad sobre la territorialidad nunca veremos a tantos dirigentes de derechas de este país defender con tanta pasión el concepto de igualdad solo lo defienden en un caso que es en el tema de la negación de la plurinacionalidad y entonces afirman que aquello que nos hace iguales es la existencia de una nación y la negación de otras y que defender lo contrario es defender la desigualdad y eso genera yo creo enormes confusiones en las izquierdas a veces es decir homogeneidad no es igualdad es más la homogeneidad puede ser la destrucción absoluta de la igualdad y la diversidad la asunción de nuestras propias diversidades no es desigualdad creo que este y nunca ha sido así no ha sido así ni en la constitución de 78 es que la constitución de 78 por muy en crisis que esté por muy superada y superable que sea para mí lo es infinitamente en ese sentido la constitución de 78 no constituía un estado de las autonomías entendida como un estado homogéneo ni mucho menos en la constitución de 78 había cosas tan raras como cabiudos como cunceis cunceis insulares en el caso de las islas valerarias ciudades autónomas Ceuta y Merilla en la constitución de 78 había autonomías de 151 y autonomías de 143 en la constitución del 78 en su disposición adicional primera estaban los derechos históricos forales y en la tercera estaba el régimen específico de las islas canarias es decir la constitución de 78 y había provincias había muchas acciones que ni mucho menos puede conceptuarse esa idea como la constitución de un estado autonómico homogéneo eso no está en la constitución de hecho es más pero eso sería otro debate el estado autonómico no está en la constitución no encontráis ningún artículo que diga que España territorialmente se constituye como un estado autonómico lo que dice es que se pueden constituir autonomías que es otra cosa podría haber sido un estado con autonomías no un estado autonómico de hecho la única referencia territorial que hay permanente en la constitución de 78 y desde 1833 34 son las provincias eso sí que pasa traspasa la historia una unidad que no tiene nada que ver ni con diversidades culturales ni con necesidades económicas sino que tiene que ver con otra cosa tiene que ver como el estado desde el centro domina el territorio y eso sí que permanece incolumne en todas las constituciones pero por tanto sólo quería reflejar esta idea homogeneidad no es igualdad puede ser lo contrario puede ser desigualdad lo digo porque en estas peleas muchas veces nos dejamos robar las palabras en ese sentido segunda idea lo plurinacional y lo territorial estoy de acuerdo que pueden ser cosas distintas pero también que está imbricado y a veces provoca confusión pero tampoco podemos separarlas completamente la territorialidad y la plurinacionalidad son la condición de posibilidad de lo social no es un tema más un tema más que está ahí que tenemos que resolver y que tenemos que llegar a acuerdos no, no, no sólo hay posibilidad de avances progresistas sociales en este país de transformaciones de modelos económicos a partir del ámbito de lo territorial y lo plurinacional y lo contrario también es cierto sólo hay posibilidades de solución de lo plurinacional a partir de lo social y eso podríamos discutirlo a nivel teórico a nivel teórico daría para páginas y páginas y libros y cada bando decidiría sus posiciones infinitas y universadas y algunos dirían ¡no! la aceptación del hecho nacional o de la defensa nacional es una forma de engañar a las clases populares y otros dirían ¡no! no hay libertad nacional si no hay libertad social podríamos discutir teóricamente todo lo que hisiéramos sería una chorrada esto no es un problema teórico es un problema práctico esto decía Marx algo así como no recuerdo en cuál tesis de Feuerbach que decía a cito de memoria decía todos 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 misterios de la teoría tienen su solución en la práctica en la praxis y en la observación de esa praxis ¿qué quiere decir? que no es un problema teórico es un problema práctico la mayoría de investidura de 2019 y la única alternativa que hay en este país a un gobierno de partido popular Vox pasa por una alianza de las izquierdas y las fuerzas soberanistas y regionalistas ¿sí? lo digo porque muchas veces hablamos de la necesidad de la pedagogía no, no vamos a lo práctico o se asume la necesidad de solucionar o de encontrar caminos de solución en el tema territorial o polinacional o se asume que gobierna el partido popular Vox por lo tanto digo porque hay mucha gente que te explica mucho que si el marxismo dijo no sé qué que no lo dijo pero bueno te explican muchos que confunden republicanismo confunden lo que fue el republicanismo y el jacobinismo eso podría dar para mucho debate pero da igual el debate los hechos son los que son y es más si esto ya era así en 2019 más lo es ahora porque el PSOE intentó desde 2019 de hecho lo intentó desde 2014 y 2015 alimentar la posibilidad de una alternativa que pasara no por Unidas Podemos y por la alianza con las fuerzas soberanistas de izquierdas o incluso fuerzas regionalistas sino que pasara por la alianza por Ciudadanos y de hecho esa digamos obsesión socialista es una obsesión que ha explicado gran parte de los vericuetos políticos de estos últimos años la repetición electoral no era porque no dormía la repetición electoral era por ver si despertaba Ciudadanos no era porque no dormía el presidente la repetición electoral que por cierto no despertó Ciudadanos despertó Vox que creció mucho Ciudadanos no no solo eso el PSOE intentó patar los presupuestos con Ciudadanos y ahí fue un momento clave en esta legislatura pero es que no solo eso el PSOE intentando reflotar a Ciudadanos me quiso regalar un gobierno autonómico Murcia que acabó como Rosario de Aurora y la jugada maestra de intentar reflotar a Ciudadanos llevó a Díaz Ayuso a convertirse en la dirección de las derechas españolas y cada derecha española empezase a vivir un extenso por lo tanto esos intentos constantes del partido socialista de buscarse una alternativa han fracasado y en la medida que han fracasado han cerrado más el tema es decir solo hay unas alianzas posibles no otras por lo tanto la solución de la territoria de la política nacional no es el punto 10 en el programa o el 20 o el 40 no, no, no está en el corazón de la consecución de políticas sociales políticas progresistas en el Estado español en España en ese sentido por lo tanto es absolutamente clave y lo es además teniendo en cuenta que hemos visto como las opciones soberanistas e independentistas en Euskadi y en Galicia están creciendo no sé si seguirá o no pero han crecido electoralmente y también cuando vemos que no solo está pasando esto en Euskadi o en Galicia y que además y que está el gobierno botánico del país Valencia que está distintas opciones sino que también yo creo que hay un elemento clave para las elecciones generales de 2023 que es qué pasa con la España vaciada que igual no es la crisis de la polinacionalidad pero sí que es la crisis de representatividad de la nación española o sea el problema nacional español no es solo el problema de que haya la no aceptación de que puedan existir otras naciones el problema nacional español es que ciertas construcciones de la nacional español expulsan a muchos españoles que no quieren ser de otras naciones que quieren ser españoles pero que no encuentran esa representación en los discursos nacionales españoles claro el tema de España vaciada es absolutamente clave porque las decisiones que están tomando la gente que se articula en torno a esto ya no es presentarse solo en Teruel Existe es presentarse en varias provincias no sabemos qué va a pasar ahí pero si pasa lo que pasó en Teruel eso ya es finiquitar el bipartidismo la primera fin o sea el primer fin del bipartidismo fue para mí la ola del 15M de Podemos de las confluencias pero hay otro que es territorial porque si se presentan candidaturas que sacan buenos resultados en las provincias donde históricamente la gente concentraba el voto solo en dos partidos que es el último resguardo que le queda el bipartidismo eso expota por varios lugares ¿qué significa eso? que en el horizonte de 2023 esto que estamos hablando hoy aquí que podemos discutir hoy aquí es absolutamente central para constituir una posible alternativa al gobierno a un gobierno partido popular no es un elemento absolutamente menor en este sentido y aquí creo que Podemos Unidas Podemos una variedad del cambio tendrá un reto absolutamente central yo creo que doble uno es evidentemente la propuesta electoral que haga y ahí habrá un reto evidente y la otra es la propuesta de país que haga porque Podemos o Unidas Podemos o la variedad del cambio os votará igual como sea ya lo montaréis lo que tenga que hacer estoy a vosotros en la sala que estáis muy activos ya tal lo que tenga que ser será y bien hecho será seguro no tengo ninguna duda lo que tenga que ser puede ser absolutamente clave para la construcción de esas mayorías absolutamente clave para la construcción de esas mayorías alternativas tercera idea voy bien porque tengo solo dos más y ya está tercera idea y la última será más breve tercera idea las crisis territoriales y populizacionales no van a acabar no es un paréntesis no es un no sé qué no es algo que tenemos que afrontar ahora y ya veremos después no van a acabar son son el signo de nuestros tiempos ¿sí? ¿qué quiero decir con ello? no voy a entrar en las causas podríamos entrar en las causas si hay debate entramos en las causas el tema de la soberanía es una gran cuestión no de aquí global no de aquí global veremos lo que va a ser con Escocia ahora después del Brexit y que la Unión Europea a partir de un cierto momento la Unión Europea necesitará ponerse un poco favorable al derecho a decidir no por nada porque la Unión Europea no le va a interesar nunca evidentemente que Cataluña o Euskadi puedan marchar del Estado Español pero igual sí que le interesa que Escocia se vaya de Gran Bretaña estas cosas de la geopolítica que hacen que los grandes principios se declinen de una manera u otra en función de los intereses bien pero esto que no voy a entrar en las causas de por qué lo territorial es absolutamente central pero sí que es que hemos vivido constantemente estas crisis y no van a acabar el plan Ibarreche de 2003 a 2009 no sé si os acordáis pero porque antes Pilar Lima decía no todo el centro es Madrid y Cataluña y yo le he dicho al compañero ya ni hablan de vosotros qué triste pero no en una época que Cataluña no existía existía el país de Euskadi y el plan Ibarreche Ibarreche iba a ir al Congreso y el follón y todo esto después vino el procés de 2010 a 2017 que creo es el momento álgido ha venido la España vaciada a partir de 2018 es uno de los grandes debates territoriales el debate en Madrid el debate en Madrid que creo que con la COVID se hizo evidente que Madrid también representa la crisis territorial es decir qué papel juega la capitalidad de un estado que quiere decirse federal y no lo es porque le llaman federalizante te dicen que la conferencia de presidentes que si es la gobernanza no es federal la única vez que sale la palabra federación en la constitución española solo sale una vez es para prohibirla la única vez que sale la palabra federación en la constitución española es específicamente para prohibir que se federen las comunidades autónomas no sale ninguna otra vez más yo puedo entender que en el 78 se pensase que esa constitución era un primer paso hacia una realidad federal creo que ahora ya no se puede decir esto sobre todo después de las sentencias de la tribunal constitucional de 2010 pero es que no solo hay estas crisis territoriales que también creo que se incluye en Madrid en este caso es que es y todo en nacionales es que el estado autonómico está en crisis y está en crisis constante atenuada aguda según los momentos puede durar esta crisis muchos años no digo que no pero después de la sentencia de la tribunal constitucional de 2010 para mí esto tenía que explicarlo y no tengo tiempo el pacto territorial de 78 desaparece o sea la tribunal constitucional de 2010 hace una sentencia sobre el estatuto de Cataluña que dice exactamente lo contrario que decía la sentencia del tribunal constitucional de 1984 si no recuerdo mal sobre la LOAPA dice exactamente lo contrario por lo tanto y esa es una interpretación diferente tú has hablado de bloque de constitucionalidad creo que con la sentencia del tribunal constitucional de 2010 los estatutos no son para el tribunal constitucional contrariamente a su propia doctrina anterior bloque de constitucionalidad y por lo tanto pasan a estar subordinados a las leyes orgánicas bueno esto es un debate más técnico no entro pero en todo caso el Estado autonómico hace algo por esto y por el tema de la financiación bueno el país balanceada por ejemplo el problema de financiación yo me acuerdo cuando estaba de diputado de portavoz en como podemos en Madrid que mirabas cifras de Cataluña decía hay un tema bueno pues ya no me acuerdo ni como señalaba falta una mejora de financiación autonómica y me acuerdo que miraba los datos del país balanceada y alucinaba porque decía si en Cataluña hace falta en el país balanceada es brutal o sea absolutamente brutal y hay otros territorios del Estado bueno y el tema de España vaciada también sea un tema de cómo se articula esos modelos de financiación más allá incluso del autonómico bien por tanto lo territorial va a seguir va a seguir no es algo que te puede gustar más o menos te puede sentir más cómodo menos pero va a estar en el corazón de tu acción política lo quieres como lo quieres mejor ponerse bien en ese sentido y última y última idea el horizonte de 2023 es absolutamente clave el horizonte de las elecciones generales de 2023 clave por lo siguiente en el caso catalán a mí me parece clave pero creo que ya en la explicación también se ha dicho antes Cataluña es un elemento más no es no es no es el todo mucho menos en esto en el caso catalán yo creo que habrá una negociación hasta 2023 y otra a partir de 2023 porque la oferta que puede hacer el gobierno es diferente una vez hayan pasado las elecciones o antes de las elecciones pero básicamente en 2023 volveremos a estar en la disyuntiva de o PP o Vox o gobierno de progreso con las fuerzas de izquierdas y plurinacionales o PP o Vox o las fuerzas de progreso y las fuerzas plurinacionales y ahí se puede tener dos opciones para mí una que es el PSOE sitúa al resto de actores de hombre me tenéis que votar o tenéis que patar conmigo porque si no es Partido Popular y Vox y por tanto se genera una dinámica donde las distintas fuerzas soberanistas de izquierda del Estado y las fuerzas de izquierda del Estado negocian cada uno por su parte con el PSOE donde el PSOE a pesar de que no tiene mayoría y que está muy lejos de la mayoría actúa como vector central que da a todos y a cada uno le va dando algo y por tanto puedes plantear reivindicaciones específicas o se camina previamente a una amplia alianza y a una agenda compartida del conjunto de fuerzas que hacen posible un gobierno de izquierdas en España y que esa alianza compartida sea no solo para hacer políticas bueno también evidentemente políticas más de izquierda sino para transformar de una vez el Estado y transformar el Estado significa por ejemplo que se tiene que cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y que no pueda ser que un diputado llamado Alberto de Canarias en estos momentos haya pasado lo que ha pasado eso no puede volver a pasar y eso significa que pasa por tocar leyes orgánicas del Poder Judicial tocar la ley orgánica del Tribunal Constitucional tocar todo aquello del Deep State acabar de una vez con esto de tener que hablar de un Deep State o de la Constitución tal y yo creo que ahí puede haber amplios acuerdos pasando por la idea de que de nuevo lo plurinacional lo territorial y lo social es la única condición de posibilidad para el cambio de mayorías y para demostrar que aquello que es la igualdad es la diversidad gracias gracias Xavi pasamos ahora a Jaime Subiela es politólogo investigador social consultor sobre temas como participación ciudadana normalización lingüística autor de numerosas publicaciones y libros y bueno adelante bueno no sé si se me escucha sí se escucha ah vale perdón bueno pues nada muchas gracias por invitarme a participar aquí y bueno nada hablaba Xavi de las tesis sobre Feuerbach yo traigo 11 tesis efectivamente para comentar aquí pero que diré como muy brevemente esto es una intervención a título particular y digamos como creo que la inteligencia humana tiene un valor superior a la digamos a la digital que es la duda pues traigo aquí como cuestiones a comentar digamos a efectos de las cosas que me parece que debemos sobre las que debemos algunas sobre las que debemos pensar que no están abiertas y que en cualquier caso intentan buscar soluciones primero tiene que haber una solución compleja a un problema complejo digamos eso sería una de las ideas centrales porque yo creo que la cuestión de España no tiene que ver con la diversidad que seamos distintos tiene que ver con la lógica de que somos sujetos estamos constituidos por sujetos políticos diferentes no es que seamos diferentes diferencias hay enormes dentro de Galicia o dentro del País Vasco pero o dentro de lo que estamos hablando es de la lógica de la complejidad pero es una complejidad que va más allá también de la cuestión esta de los sujetos diferentes que tienen que convivir tiene que ver también con que esa complejidad no es solamente entre sujetos sino que también es interna a cada uno de esos sujetos quiero decir que dentro de dentro de cada comunidad hay 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 versiones de la nación diferentes y enfrentadas y esto es lo que nos hace digamos difícil porque es que dentro de Cataluña o dentro del País Vasco dentro de Galicia hay versiones diferentes de lo que ellos como pueblo gallego como pueblo catalán quieren a respecto de nación por eso es central que busquemos soluciones complejas para eso que es una realidad digamos complejas segundo la cuestión del diálogo como vía de acuerdo es decir creo que cualquier cosa que queramos que sea un acuerdo tiene que entenderse como el diálogo en el sentido profundo es decir como una concepción deliberativa ¿qué quiere decir deliberativa? que el diálogo no es que hablemos entre nosotros el diálogo es que de alguna forma alcanzamos acuerdos que nos transforman es decir que lo que alcanzamos allí nosotros cada uno de nosotros sale distinto de cómo entra en el diálogo y porque alcanzamos un acuerdo que de alguna forma nos implica a ambas partes y me parece que esto es bastante importante y conecto con una cosa que decía Xavi también en el sentido de que esto va a ser un proceso continuo no hay un punto final de esta cuestión hay puntos y aparte por supuesto y hay avances pero creo que deberíamos tener esto en cuenta y sí que me parece importante en la cuestión esta del diálogo en pensar esto también que no puedes debemos pensar esto también en lo territorial como una democracia avanzada es decir que no deberíamos pensar esto como un juego de suma cero solamente es decir que lo que con lo que gana una comunidad pierde otra y buscar fórmulas que efectivamente nos permitan comprender esta pluralidad de forma enriquecedora tercera idea yo creo que nosotros digamos el espacio este como el mundo podemos y tal creo a mi juicio que deberíamos ser la propuesta que más une lo digo así digamos de forma provocadora es decir creo que tenemos que ser el elemento que más une frente a posiciones que son doblemente excluyentes bien centrípetas o bien centrífugas pero que de alguna forma renuncian a la concepción digamos compleja de la solución porque de alguna forma creo que tienden a tienden a comprender como que una digamos una versión de la descripción de la realidad tiene que primar sobre cualquier otra nosotros a mi juicio creo que debemos intentar superar esta situación y entender que esto debe ser una versión digamos debemos aspirar a una cierta voluntad común entonces en este sentido creo que deberíamos me parece que es importante que veamos otra cuestión que es la idea de que lo que yo estoy intentando comentar aquí es cómo buscamos una solución que pueda ser una propuesta mayoritaria es decir que tengamos una voluntad hegemónica y tener una voluntad hegemónica es bastante obvio no significa ser mayoritario en los terrenos que se consideran plurinacionales es decir porque claro aquí también está este sesgo quiero decir hablar de plurinacionalidad aquí en o sea para hacerlo del chiste vamos un gallego un catalán un vasco y no sé si me explico es decir y digamos de alguna forma casi faltan los elementos que son por así decirlo primero que dentro de eso efectivamente hay una gradación enorme está efectivamente bloques digamos Cataluña País Vasco Valencia Galicia Cataluña digo Canarias Andalucía quiero decir que dentro de eso aún hay gradaciones enormes pero incluso digamos lo que nuestra apuesta a mi juicio debería ser debería tener una voluntad hegemónica en lo que tiene que ver con el conjunto de la población española o sea yo desde luego aspiro a eso de forma importante y me parece que si no somos capaces de llegar a eso no seremos capaces de digamos de superar la situación la situación que tenemos en este sentido me gustaría comentar una una cuestión que es haciendo un tonto juego de palabras y aprovechando que tenéis en las jornadas a Nancy Fraser pues que tiene digamos uno de sus textos así más reconocidos es la idea de reconocimiento o redistribución a mí me gustaría digamos responder como hacía Gijic la de reconocimiento o redistribución sí por favor o sea yo creo que hay que romper esa lógica reconocimiento o redistribución sí por favor tenemos que tener reconocimiento y tenemos que tener redistribución a mi juicio es decir ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la cuestión del reconocimiento tiene que verse efectivamente como un el reconocimiento nacional de digamos de las comunidades que se consideren como digamos como sujetos como sujetos políticos que se consideren a sí mismos como sujetos políticos diferenciados es importante que vean esta digamos que se comprenda que aquí no estamos hablando de dos formas de entender la igualdad y aquí creo que para poder a mi juicio ganar este debate en el conjunto de la sociedad creo que debemos entender esto como lo que a mí me parece que debería ser una especie de doble igualdad queremos una igualdad del conjunto de los habitantes de la digamos del Estado español en cuanto a capacidades materiales pero también tenemos que tener una igualdad de las personas que se consideran y de las comunidades que se consideran a sí mismos como nacionales como tienen que estar en pie de igualdad porque creo que es importante que se comprenda y aquí voy al centro de la cuestión que se comprendan las demandas territoriales no como la demanda de lobbies que de alguna forma quieren lo mejor para su comunidad que también es cierto y es legítimamente cierto sino que en realidad lo que están haciendo es una demanda de justicia y esto es lo que me parece más importante en el sentido de que quieren ser tratados de que su cultura su identidad nacional sea tratada en igualdad de condiciones que otras identidades nacionales me parece que la cuestión de introducir la lógica digamos de la igualdad rompe otra cuestión que me parece que es muy difícil de superar que es si utilizamos la expresión por así decirlo de federalismo asimétrico que es completamente correcta uno dice federalismo asimétrico y los y los que están al lado creo que están entendiendo bueno ya están estos intentando buscar cosas para estar por encima del resto no sé si me explico estoy ridiculizando la cosa estoy ridiculizando pero creo que se entiende bien es decir si alguien dice eso lo que entienden en muchos sitios es bueno ya están con una película aquí para buscar una forma que les permita una sobre representación una de más entonces creo que debemos jugar también aquí con la lógica de la justicia y de la igualdad para poder digamos operar en esta en esta en esta clave luego creo que necesitamos bueno y esto ya ya se dijo entonces creo que no voy a no voy a ahondar mucho más sobre esta cuestión necesitamos obviamente un nuevo pacto territorial y este nuevo pacto territorial efectivamente tiene también esta tiene también esta dimensión es decir tiene por una parte digamos la lógica de la acomodación institucional digamos lo que ya se fue hablando por aquí en general pero y creo que ahí tenemos como se dice tenemos una falta por hablarlo así en términos federales tenemos una falta de las creo que de las dos grandes dimensiones de la dimensión del autogobierno pero también la dimensión del gobierno compartido creo que ahí bueno la historia de que no exista el senado que el senado sea una risa que no haya efectivamente que no esté institucionalidad institucionalizado la la representación de de los presidentes y presidentas autonómicos bueno todo este tipo de cosas creo que también en la pandemia se vio que eso también de alguna forma es necesario digamos que eso también es una demanda de la mayor parte de la población de que de que es importante de que además de la representación nacional o territorial de las de las instituciones es importante que sepan cumplir de forma efectiva con sus funciones o sea no solamente que representen a no sé quién sino que de alguna forma sean capaces de coordinarse para que digamos lo que tiene que ver con el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía sean efectivamente cubiertos entonces en este sentido creo que también es importante esta esta cuestión y y ya si me permitís un segundo me lanzo aquí mucho bueno creo que hay bueno ya dije la cuestión de la digamos del reconocimiento creo que también está la cuestión de la de la redistribución es decir que efectivamente una de las dimensiones de la redistribución sería la financiación autonómica por ejemplo hay muchas cosas que también entrarían en esta en esta cuestión pero también creo no solamente eso sino otra cosa que tiene que ver con con pensar España la pel de bravo lo que queramos que la pensemos en clave también de un país en red es decir que no lo pensemos solo de forma digamos radial y que pensemos también la lógica de la vertebración territorial en clave de lo que es bueno para la población y bueno para el conjunto de los territorios creo que también esa cuestión es bastante importante y para ya ir cerrando creo que necesitamos una versión y esto también creo que es un poco provocador pero creo que es también al mismo tiempo creo que de bastante sentido común y bastante obvio creo que necesitamos una versión querida de país creo que tenemos que tener algo que de alguna forma nos permita identificarnos y proyectarnos de forma positiva con aquello que queremos no solamente verlo en la dimensión negativa no solamente ver en cómo coarta digamos no sé las libertades de las comunidades sino también o sea no solamente negar lo mala que es la versión de España que tiene Ayuso sino cómo podemos construir una versión alternativa que de alguna forma incorpore ahí otro de los elementos que efectivamente como decía como decía Pilar Garrido al principio es central esto no va solo de razones esto también va de emociones y hay razones buenas y malas y hay emociones buenas y malas y yo creo que tenemos que alentar las emociones también positivas las emociones las pasiones digamos nacionales alegres por decirlo así es decir necesitamos las pasiones positivas que tienen que ver con el cuidado con el respeto con el encuentro con el amor propio claro que sí también con el amor propio que es a mi juicio digamos una especie de emoción positiva entonces en ese sentido creo que debemos tener esta cuestión de digamos de la idea de tener por así decirlo que necesitamos también escenificar que no puede ser que los nexos que vinculen al proyecto de país que queremos sean nexos obligados y por supuesto que tiene que haber opción de que quien quiera se pueda marchar eso por supuesto pero si queremos un proyecto conjunto no puede ser un nexo no puede ser o sea claro que es digamos es evidente que la libertad no se puede imponer eso por definición pero también creo que debemos tener lazos que nos unan debemos trasladar ideas de lazos que nos conectan y tener ese un minuto perdón y acabo acabo simplemente una última idea que sería la idea de que creo que también tenemos en este sentido que imaginar una nueva comunidad creo que tenemos que introducir aquí la idea de introducir el elemento de creatividad la política si algo nos indica también es que no todo está escrito de antemano que hay posibilidades también de innovar que hay posibilidades de hacer cosas distintas cuando digamos el el texto uno de los textos así clásicos digamos del mundo del análisis del nacionalismo el de Benedict Anderson de comunidades imaginadas cuando él hablaba de comunidades imaginadas habitualmente se descalifica eso como que son inventos digamos que es una manera de inventos pues claro todos son construcciones humanas todas son construcciones humanas las naciones los estados todas las identidades son por definición construcciones humanas y por lo tanto son perentorias pueden acabarse pueden ser muchas cosas diferentes pero lo que Benedict Anderson quería decir es que son imaginadas en cuanto comunidad es decir que son que en vez de no somos una aldea donde nos conocemos todos somos un país y en cuanto comunidad nos pensamos que somos como una aldea nos pensamos que somos una comunidad imaginada pues yo creo que esa idea de imaginación deberíamos reivindicarla es decir creo que tenemos que crear esa nueva comunidad creo que tenemos que crear con el deseo de lo que queremos compartir y en ese sentido sí que creo que tenemos mucho por delante simplemente cierro con digamos como eran las once tesis pues cierro digamos con la idea de la once de la tesis once de tal que sería que digamos los plurinacionales no han hecho más que interpretar de diversas formas la plurinacionalidad de lo que se trata es de practicarla es de que efectivamente lo hagamos de forma de forma práctica y creo que este espacio ha dado un ejemplo enorme durante estos años de cómo se construye una forma de país alternativo que es que va mucho más allá y por ir digamos al texto digamos a la raíz poética de Walt Whitman de la Nación de Naciones creo que efectivamente eso es lo que necesitamos unos elementos que nos conecten y que nos provoquen no solamente digamos pasiones alegres y lazos de encuentro sino también que nos permitan compartir un proyecto que queramos común creo que sin ser capaces de compartir esto tengo la sensación de que no seremos capaces de entender digamos de entender el proyecto del país con la mayoría del país detrás a mi juicio gracias Jaime ya y por último María Eugenia Palop jurista profesora de filosofía del derecho especialista en derechos humanos feminismo ahora eurodiputada pero sigue trabajando y escribiendo en defensa de la igualdad en este caso de los derechos humanos y de la igualdad sobre todo de las mujeres así que adelante muchas gracias Pilar se te ha olvidado decir que soy la única que no entra en el chiste o sea que seguramente sería la primera en caer del avión porque soy extremeña y vivo en Madrid entonces no sé si Extremadura es algo más que una unidad administrativa o una comunidad autónoma no sé si es una nación cultural desde luego no parece que quiera ser una nación política pero bueno desde luego está a tiempo porque como bien ha dicho aquí el compañero las naciones no son hechos estáticos son ideas regulativas y los factores que determinan que algo se convierta en una nación política pues lo determinan las mismas personas que conviven y viven en relación a esos factores por lo tanto Extremadura está en construcción y seguramente acabará siendo pues una nación política también o lo que quiera ser es verdad que soy filósofa del derecho hice mi tesis doctoral sobre derechos humanos pero unos derechos humanos un poco especiales porque eran los llamados de tercera generación que eran derechos digo eran son derechos que tienen un elemento comunitario de base y hubo mucha discusión y hay todavía mucha discusión acerca de si deben ser o no considerados propiamente derechos humanos y esto ¿por qué lo digo? porque uno de esos derechos era el derecho a la autodeterminación de los pueblos o es el derecho a la autodeterminación de los pueblos otro es alguno que ahora parece una evidencia pero que entonces era muy discutido el derecho al medioambiente por ejemplo ¿qué es lo que yo quisiera contar? bueno en primer lugar ¿cómo construir una nación de manera que sea compatible con el discurso de los derechos humanos? ¿no? ¿por qué el derecho a la autodeterminación de los pueblos podría no ser compatible con el discurso de los derechos humanos? hombre si el discurso de los derechos humanos va orientado como parece en términos clásicos a defender estrictamente intereses individuales y el derecho a la autodeterminación de los pueblos se orienta fundamentalmente a una autodeterminación colectiva y por tanto a proteger intereses colectivos pues parece que podrían chocar que podría haber ahí una tensión y de hecho no todo el mundo vive la pertenencia a una nación o a una comunidad pues de forma alegre y sosegada sino que muchas personas consideran que son superestructuras o estructuras oprimentes por ejemplo para las mujeres la idea clásica de nación no ha sido buena bueno para las mujeres no ha sido buena casi nada tampoco la idea clásica de los derechos humanos porque todo todo está atravesado por ese elemento patriarcal una de las razones por las que no ha sido buena es justamente la que plantea ahora la extrema derecha en toda Europa las políticas natalistas las que se orientan fundamentalmente estimular a las mujeres europeas a parir están orientadas en buena parte al mantenimiento de la progenia nacional es decir a evitar la tasa de reposición que puede suponer la población migrante por lo tanto el parir la mujer paridora pare también no solamente para servir a su pareja a la familia o a su raza sino también a su patria y a su nación por lo tanto no necesariamente determinar el concepto de nación todos los conceptos de nación o todos los conceptos de autodeterminación de los pueblos son compatibles con el discurso de los derechos humanos o se pueden ver como un ejercicio de libertad esto lo ha dicho también muy bien el compañero hay por tanto que plantearse qué concepto de nación tenemos que manejar para hacer que funcione la relación entre el individuo y la comunidad es decir para que no sea una imposición evidentemente la nación no coincide con el Estado esto es una cosa clara además que el Estado está completamente superado o sea que la crisis del Estado ya es evidente no tiene que ser suprimido pero sí ha sido ya superado por instancias infraestatales y supraestatales no tiene el tamaño de los problemas es demasiado grande como decía Ferraioli para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes y todas las reacciones de reivindicación del Estado a mi modo de ver son reacciones histéricas y estériles es grotesco ver cómo Abascal puede ir a Canarias a decirle a los canarios que reivindicando la nación española o reivindicando el Estado español y cerrando fronteras van a solucionar el vamos a decir entre comillas problema migratorio es grotesco eso es una cosa que nadie con dos dedos de frente pues se puede creer por eso digo que son reacciones histéricas y estériles las naciones tampoco son unidades geográficas es cierto que hay una relación entre los individuos y el territorio pero los territorios fluctúan y además hay elementos territoriales importantes que son compartidos por varios pueblos y naciones como puede ser un río por ejemplo los que viven en la cuenca hidrográfica del río no son solo una nación pueden ser naciones diversas pueblos diversos e individuos diversos es evidente también que una nación no se identifica como se quiso en un momento dado por parte de instrumentos internacionales con determinados elementos objetivos del tipo la raza la lengua o la religión esto es claro que aparte de que podríamos entrar a valorar qué es la raza qué es la lengua y qué es la religión es decir que tampoco es que resuelva mucho los hechos supuestamente fácticos y estáticos y tampoco una nación es un conjunto de voluntades que se unen como también decía Mario en una especie de pandilla que decide alegremente formar una nación es decir que la nación no es tampoco el producto de un acuerdo que radique exclusivamente en la voluntad o el interés de cada uno de sus miembros por lo tanto qué narices es una nación y cómo se tiene que definir eso insisto para que la gente se encuentre cómoda ahí y para que le sea rentable formar parte de esa nación bueno yo creo que una nación y esto lo he dicho también que no me acuerdo de tu nombre Saime es una práctica o sea básicamente es una práctica relacional una forma de relacionarnos que no es un estado mental no tiene solamente una relevancia por decir cultural psicológica o social sino que tiene una relevancia política porque esa forma de relacionarnos es lo que determina la membresía es decir lo que determina que formemos parte de esa comunidad ahora bien qué es una comunidad entonces uno dice bueno una comunidad a mi modo de ver no es un sujeto amplificado es decir no es un ser un sujeto grande un macrosujeto no es un ser digamos común sino una manera concreta de ser en común y la comunidad no aísla a un individuo para darle inmunidad frente a otras comunidades sino que lo que hace precisamente es proyectarlo hacia el otro para que entre en contacto con el otro para que se contagie del otro es decir la comunidad es un conjunto de vínculos es lo que hay entre nosotros pero qué tipo de vínculos conforma una comunidad podemos seguir ahí bueno yo diría que los vínculos que tienen que ver con el sostenimiento de la vida y esos vínculos son por un lado los recursos materiales que necesitamos para sostener la vida que no son solamente las fuentes energéticas o los recursos naturales sino las fuentes de financiación el estado de bienestar o los derechos sociales y además los afectos es decir esas emociones lo que nosotros debemos a otros que nos han querido y que nos han cuidado es decir las deudas de vínculo o las plusvalías afectivas que tenemos precisamente por formar parte de esa comunidad con lo cual básicamente una comunidad es un conjunto de obligaciones y lo que plantea es el deber que tenemos contraídos con otros entre otras cosas y el modo en el que necesitamos a esos otros para sostener la vida y esto además a esto además hay que añadir la dimensión temporal porque una comunidad que sea relevante desde el punto de vista político como para hablar de nación tiene que ser tener un pasado mirar hacia el pasado y reconocerse en ese pasado y por lo tanto hacer un ejercicio de memoria y ahí está la comunidad de origen pero también tiene que tener un proyecto de futuro y tiene por tanto también que ser una comunidad de destino por lo tanto cuando hablamos de nación no hablamos de parámetros identitarios esencialistas y estáticos tipo el RH negativo los cuatro apellidos vascos y ese tipo de chorradas ¿no? hablamos de el producto de unas sinergias relacionales ¿no? que hacen que nosotros nos sintamos digamos en deuda con los que nos acompañan además esas sinergias relacionales no solamente dependen y esto es importante de nuestro consentimiento de nuestra voluntad y de nuestros intereses sino también y esto también lo ha dicho Saime de lazos que no hemos escogido es decir de aquellos con los que compartimos una historia común nos guste o no nos guste es decir obligaciones especiales que tenemos contraídos con aquellos con los que compartimos cosas que no son solamente los que están dentro de nuestra comunidad sino también pueden ser aquellos que están fuera de la comunidad política concreta por ejemplo nosotros compartimos cosas deudas de vínculo afectos y muchas veces también necesidades con América Latina por lo tanto cuando hablo de lazos no escogidos o de compartir una historia no hablo únicamente de comunidades cerradas ni excluyentes ni estáticas sino de comunidades que fluctúan y que se relacionan entre ellas cuando reconocen reconocen autorreconocen libremente esos vínculos y le dan a esos vínculos una relevancia política también libremente eso es la autodeterminación esto no significa y lo he dicho antes que estos lazos te gusten puede ser crítico cuando uno se siente orgulloso de su nación o cuando uno siente vergüenza por pertenecer a España o por pertenecer a una nación X ya reconoce previamente un sentimiento de responsabilidad colectiva o sea no es necesario que uno se sienta feliz puede no sentirse feliz pero reconoce en el orgullo o en la vergüenza la existencia de esa historia común o de esos vínculos comunes añado más para hablar de nación por tanto tenemos que tener una visión periférica no es ni una visión focalizada ni una visión panorámica esto lo dice muy bien Marina Garcés sino que es una visión periférica es la del ojo implicado por tanto hay un elemento de sentimiento emoción vinculación porque tú te sientes implicado en el devenir en la memoria y en el devenir de la historia bien para hablar de nación por tanto necesitaríamos no solamente una sociedad democrática con enorme profundidad democrática porque estamos hablando siempre de una libertad de una autodeterminación no solamente una sociedad igualitaria porque hablamos de redistribuir la riqueza hablamos de necesidades que tienen que ser satisfechas y no solamente una sociedad autogestionada sino que necesitamos fundamentalmente que haya encuentro y sentimiento de pertenencia y por lo tanto junto a la libertad y la igualdad tenemos que contemplar la solidaridad en un sentido no orgánico no excluyente no cerrado sino dinámico ¿qué tiene esto que ver con los derechos con los derechos humanos o cómo concebido así si concebimos así la autodeterminación de los pueblos concebimos así digo autodeterminación de los pueblos aunque es un poco antiguo pero es el concepto digamos que se utilizaba en el discurso de los derechos humanos y si concebimos así la nación ¿qué impacto cómo podría encajar esto en un catálogo de derechos humanos que son básicamente derechos civiles basados en un principio de autonomía privada en un sentido de los derechos en un sentido digamos de la autonomía que va orientada fundamentalmente a la fragmentación los derechos humanos entendidos en sentido clásico son fundamentalmente defensivos son pistolas frente a otros son inmunidades cómo conecta el derecho a la autodeterminación de los pueblos con un catálogo de derechos humanos concebidos así que es como se conciben de forma clásica o sea que tú abres un libro de derechos humanos y lo primero que te dice es la libertad es el principio pero la libertad es entendida al estilo liberal no al estilo republicano no la libertad es como ausencia de dominación sino la libertad en este sentido digamos de poco de loc ¿no? de hago lo que me da la gana en el sentido de Ayuso vamos es decir en una libertad bueno si Ayuso supiera más o menos bueno por eso digo si Ayuso si Ayuso pudiera más o menos haber pensado ni siquiera mínimamente sobre lo que dice ¿no? pero suponiendo que algo supiera o que tuviera algunos asesores que supieran algo básicamente estarían hablando de una libertad irresponsable ¿no? una libertad que no conecta con la comunidad que no conecta con los vínculos que no conecta con nada de eso bien si entendemos así ¿qué tendríamos que hacer? bueno tendríamos que reformular el discurso de los derechos humanos ¿cómo lo vamos a reformular? no me voy a enrollar mucho Pilar o sea que ¿cómo lo vamos a reformular? en primer lugar tendríamos que evidentemente renunciar a la conceptualización protoliberal de los derechos humanos y renunciar por tanto a esta idea de la autonomía privada que deriva además de la propiedad privada ¿no? como base fundamental de los derechos y asumir pues un presupuesto antropológico que no es el de Hobbes el hombre es un lobo para el hombre sino un presupuesto antropológico optimista o positivo que es el de la sociabilidad humana es decir básicamente nosotros estamos insertos en una comunidad compartimos con esa comunidad al menos el interés de llegar a acuerdos y tenemos una concepción no autointeresada y voluntarista de la identidad sino narrativa estamos metidos en un relato formamos parte de ese relato nos guste o no nos guste nos tenemos que posicionar políticamente respecto de ese relato y esto cambia completamente el discurso de los derechos humanos que parten directamente de otro presupuesto antropológico negativo y pesimista que es básicamente ese elemento de carácter defensivo en segundo lugar tendríamos que evitar la idea patrimonialista de los derechos humanos los derechos humanos no serían un tener sino un ser o un hacer básicamente no serían posesiones sino relaciones esto es muy importante porque cuando yo digo yo tengo un derecho lo que hago es sacar una pistola y decir ergo tú no lo tienes tengo una visión competitiva de los derechos cuando la autodeterminación de los pueblos o las naciones o los elementos comunitarios se incorporan en el discurso de los derechos humanos ese elemento competitivo pasa a ser un elemento cooperativo y entonces yo digo no, no es que yo tengo contigo una relación y este derecho es un puente que me lleva a ti y que a ti te trae a mí por lo tanto es completamente distinto otra cosa muy importante y voy terminando habría que renunciar también a la jerarquización de los derechos termino, termino sí, sí a la jerarquización de los derechos esto también es importante porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que los derechos civiles los intereses privados tienen prioridad sobre los derechos sociales y políticos es más es que constitucionalmente lo tienen la tienen el artículo 53 de nuestra constitución te dice que lo primero son esos derechos civiles aquellos que garantizan la autonomía privada y después están los otros los que garantizan la cohesión social y la participación política esto tendría que cambiar tendríamos que poner en el centro los derechos políticos cambiar completamente la jerarquización de los derechos y asumir que como también ha dicho Saime los derechos políticos sin derechos sociales digamos conducen a sociedades elitistas y los derechos sociales sin derechos políticos conducen a sociedades clientelares y por lo tanto lo más central lo central en el discurso de los derechos son los derechos políticos y los derechos sociales no los derechos civiles finalmente nosotros estamos también acostumbrados a pensar que los derechos son cotos vedados esto es el parlamento puede decidir sobre muchas cosas pero no sobre los derechos sobre los derechos no se habla los derechos están ahí como un catálogo cerrado como una biblia como un texto sagrado y ahí no entra ni sale nada porque tú ejerciendo la soberanía popular ejerciendo la soberanía nacional no puedes tocar un determinado catálogo de derechos así están consagrados en la constitución ahora deberíamos pensar en otra cosa deberíamos decir que una comunidad política tiene que hablar sobre los derechos y por lo tanto los derechos no tienen que condicionar la reflexión democrática sino que vienen condicionados por la reflexión democrática por lo tanto tendríamos que tener un estado que nos permitiera hablar de derechos no un estado que bajo la apariencia de neutralidad lo que hace es imponernos un coto vedado de derechos supuestamente para protegernos todos estos cambios todos estos cambios en el discurso de los derechos son los que requiere hablar de derecho a la autodeterminación de los pueblos ahora tenemos que decidir si estamos dispuestos a hacer esos cambios y si nos merecen la vena aquí y el personal ya optado yo estoy también en esa línea creo que merece la pena porque la autodeterminación colectiva es una reivindicación que obedece a una necesidad básica que tiene que ver con el modo en el que nosotros proyectamos nuestra vida y con el modo en el que nosotros nos concebimos a nosotros mismos insertos en la comunidad a la que pertenecemos y a la que querríamos pertenecer y además es lo único lo único que nos habilita como ciudadanos con eso termino muchas gracias 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 María Eugenia me han pasado cantidad de preguntas y reflexiones pero tenemos que dejar la sala a las seis o sea que no es posible lo que sí haré es pasar las preguntas a los ponentes y a las ponentes para que bueno por lo menos las lean y si hay alguna posibilidad en privado de acercarse pero es obligatorio y no me dan más plazo que tenemos que acabar a las seis porque luego hay otra charla o sea que siento que no podamos tener este ratito de tertulia pero bueno aquí están las las preguntas y aquí lo dejamos por lo menos por lo menos Gracias.